Bueno, pues lo estaba viendo en directo, la verdad. Lo tenía en el móvil puesto y bueno, como toda la plantilla y todos los seguidores de Baracaldo, estábamos pendientes del posible rival y bueno, en este caso ha sido el Atlético Paso, que bueno, sabemos que va a ser un rival durísimo y bueno, ahora tenemos que preparar bien este partido para llegar en condiciones el fin de semana allí. Sí, que duda cabe, que ha sido una temporada impresionante. La verdad es que yo creo que todos los que formamos esta familia sabemos y somos conscientes de que estamos haciendo las cosas muy bien, pero ahora empieza una nueva fase en la que también tenemos que estar a la altura y para ello estamos preparados, creo. Sí, la verdad es que tuve una lesión bastante seria que bueno, que tuve que estar un tiempo fuera de los terrenos de juego y sufrí bastante, pero la verdad es que desde que he vuelto un poco, creo que fue a partir de enero así, y gracias a la confianza también que me ha dado el míster, pues bueno, creo que cada vez he ido teniendo mejores sensaciones y la verdad es que contento porque creo que llegamos prácticamente toda la plantilla disponible y a un nivel muy bueno todos. No tengo ningún amigo, digámoslo así, que haya jugado allí en ese equipo, pero sí que conozco gente y ya he hablado con gente que se han enfrentado a ellos esta misma temporada, por ejemplo, y todos más o menos me dicen lo mismo, que es un equipo durísimo, que es un equipo muy compacto, que hace las cosas muy bien, que en casa saca muy buenos resultados, que bueno, que saben cuáles son sus puntos fuertes y bueno, hay que respetarlo al máximo que lo hacemos porque sabemos que todos los equipos que llegan al playoff tienen un nivel muy bueno, así que bueno, nosotros creo que nos tenemos que fijar en lo nuestro, seguir haciendo las cosas bien en el día a día que lo estamos haciendo y preparar bien esta parte. Pues en este sentido sí que ha sido una pena este emparejamiento porque somos conscientes de que, por ejemplo, si hubiese tocado algún equipo más cercano, tenemos el gran privilegio y la suerte de contar con una afición que en esta categoría no es lo habitual, porque yo no sé qué cantidad de espectadores podrían desplazarse, por ejemplo, a Santander, pero creo que hubiese sido algo impresionante lo que podría haber sido. Pero bueno, mira, animarles a que si alguno se anima a hacer ese viaje, pues creo que nosotros lo agradeceríamos un montón, pero aún así, que duda cabe que por lo menos dos partes están asegurados, el partido de ida es la mitad y luego tenemos la otra mitad aquí, que aquí sí van a poder disfrutarlo y bueno, pues sabemos que van a estar a la altura como siempre, así que me imagino que irá más de uno allí, a Canarias.